Se dice que en la web existe un usuario, que lleva varios años repartiendo y divulgando material prohibido, material que te puede llevar a ser investigado y encerrarte en prisión. Su nombre de usuario se ha hecho muy conocido, incluso es idolatrado en la de EdWeb. Este hombre oculta su identidad bajo un nombre de usuario que es famoso ya en internet. Internet es como el universo, lleno de cosas buenas, pero también está su lado oscuro. Mucho se ha dicho del usuario del que les hablaré, dándole tintes casi fantasmales o misteriosos, pero a continuación les daré información objetiva sobre el tema. Este tema se ha tocado en foros antipedofilia, y páginas de la policía, advirtiendo a los usuarios a tener cuidado con algunos programas P2P, pues se ha dado los casos de personas normales quienes por casualidad, toparon con este material, sin imaginar su contenido. Lo retorcido, grotesco y asqueroso, que resulta este material, ha llevado a muchas personas a denunciar a un misterioso usuario, pero al parecer es inmune a todo rastreo, pues su material continúa siendo compartido, con tan solo teclear unas cuantas letras. El tan mencionado usuario es, Tito35niños. El origen de este usuario empezó en las redes P2P, tales como Ares o Emule, donde empezó a compartir y divulgar sus archivos. Basta con teclear Tito35niños en el buscador de algunos de estos programas para ver cómo se llena la pantalla de resultados, fotos, vídeos e incluso algunas direcciones web, hoy ya desaparecidas. Todas incluyendo material de niños de poca edad, el usuario Tito35niños además se jacta de agregar una dirección, una etiqueta a su material, por lo que si en el remoto caso de que encontrarás un archivo por error, podrías leer en la descripción. Nombre de búsqueda más fácil Tito35niños, dando así puerta abierta y acceso a varias personas para poder seguir consiguiendo esta clase de trabajos repulsivos. Actualmente la Interpol, está al tanto de Tito35niños, pues ya se hizo muy conocido en internet. Y hoy, la policía lo usa como un filtro, para rastrear a los pedófilos que comparten archivos de Tito, o también si algún usuario enfermo busca el contenido de Tito, será rastreado por la policía. Google también participa en la lucha contra la pederastia, y se han dado muchos casos, de que rastrean a usuarios que hacen búsquedas prohibidas en Google, como buscar el material de Tito, u otras palabras clave, usadas por pederastas. La verdad de la historia de Tito, es que aún no se sabe con seguridad, si Tito35niños es en realidad un usuario, o es solo una palabra creada por los pederastas para filtrar su material pedófilo. Por ahí se dice que Tito sería un tipo adulto que es conocido en la web y la de Edpweb, y que lleva repartiendo su material por más de 10 años, sin que la policía lo pueda rastrear. Pero lo cierto es que, prácticamente no se habla de Tito35niños como usuario, mas si, se le menciona como filtro de búsqueda, por varios pedófilos. Lo cierto también, es que afortunadamente la policía ya tiene rastreado este filtro de la búsqueda, y realiza permanente seguimiento a quienes teclean o realizan búsquedas con el filtro de Tito35niños. Por suerte la Interpol, ya ha capturado a muchos usuarios quienes realizaban búsquedas usando la etiqueta de Tito35niños. Investigando y condenando muchos pedófilos, que descargaban este tipo de material. Tito35niños más que un usuario, fue una palabra clave usada por pedófilos para compartir su aberrante material. Pero, a pesar de lo dicho, la historia del usuario pedófilo Tito puede si, ser cierta. Tomando en cuenta estadísticas policiales, no se descarta la posibilidad de que la historia de Tito35niños, sea cierta. Pues generalmente, en los casos de pedofilia, los términos de búsqueda se crearon a partir de un hecho, o de alguien quien se hizo famoso en la red, y después fue nombrado como referencia para compartir este tipo de material. Existe una cuenta en Ask, de un usuario quien dice ser Tito35niños, pero es bastante probable que solo sea algún tipo haciéndose pasar por Tito y aprovechar su fama. Al parecer mucho no lo ha logrado. Tito35niños, ha resultado ser, un usuario inubicable para la policía, y muchos enfermos siguen sedientos de este tipo de material repulsivo. Y seguirán buscando, y enfermando sus mentes con el material de etiqueta, Tito35niños. Hoy ya sabemos que las autoridades rastrean, a todos los enfermos que buscan el material de Tito, y si este usuario existe, probablemente en algún momento caiga, y pague por sus atrocidades. Tito35niños, ha resultado ser, un usuario que buscan el material de etiqueta, Tito35niños, ha resultado ser, un usuario que buscan el material de etiqueta. Tito35niños, ha resultado ser, un usuario que buscan el material de etiqueta, Tito35niños, ha resultado ser, un usuario que buscan el material de etiqueta.